Este video le di a Nati, cantando, y a la abuela también, y acá. Si tú quieres, lo doñamos, si tú quieres, nos soñamos, pase que nos lo mojao. Si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere beso, relojamos. Si tú quieres, si no te aco, yo quieres por ojo, yo te llevo bien callado. Vente, papá, vente, papá, vente, papá. ¡Fuerta! ¡Arriba! Vamos con la cantina de la música. Después vamos a cantar de nuevo, la música y la cantadora. Cantadora tiene que decir, yo a la gente, para la palma de arriba. ¡Dos! 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 ¡Fue por haber, fue por ser, me reviste a buscar! ¡Fuerta! Para ayudar Mi corazón Mi corazón Tienes razón Porque los dos Los cuatro y los dos Más, y también Se tendrá que mostrar esto ya ¿Eso? Vamos Si tú quieres un apejo y lo quieres todo Vete, mamá, vete, mamá Vete, mamá Vete, mamá La luz, ella se luce Y yo se lo hago otra vez Ey, ey Tengo tanto tiempo mirando reaccionar Dime que estás esperando Puede y no hay temora Pregate a mí Le recuerdo a mí No dejes que pase a la zona Te apure y me arrebata Tu sonrisa me atrapa Quiero tenerte siempre No dejarte sola Esta historia no se acaba Me mando por mi cama Esta noche Tengo tanto tiempo mirando reaccionar Tengo tanto tiempo mirando reaccionar